Saludos República Dominicana Porfirio de León, un saludo a Diarina y unos a Diani con la decencia de República Dominicana. A Miguelina, Miguelina. Miguelina, que están informando, es Porfirio de León, alias Brinca. Que el señor me lo respete y todo el tiempo estén con Dios bien. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Bendición. Llévate los autos. Miguelina con Dios.